Llegaron a la Fiscalía de Justicia aquí en el Estado de Sonora, ubicada en Ciudad Obregón. Llegaron todavía molestos, llegaron enchilados, llegaron ardidos. Y cómo no, si a usted le dispararan, amigo de la victoria, nada más por irse a tomar una foto o a tomarse una selfie, ahí en el danzante ya que por supuesto que también se iba a molestar y demasiado. Pues ayer se armaron de valor, por lo regular lo que dicen los transportistas, cuando son agredidos por los yaquiles, mejor nos vamos. Dios guarde a lo mejor algún tema aquí de que nos puedan agarrar entre todos en bola y nos va como en feria, ¿no? Mejor nos vamos y no denunciamos. Pero estos dos transportistas se armaron de valor y están viendo precisamente cómo la autoridad competente los está respaldando y dijeron, bueno, pues de aquí somos. Vamos a poner la denuncia de manera inmediata y así lo están haciendo, ¿eh? Esperan que la Fiscalía capture a sus victimarios, quienes ya están perfectamente ubicados. Y lo dijo el mismo gobernador el día de ayer, que ya los traen ahí bajo la lupa, ¿eh? Ayer lunes, el Héctor y el Kevin declararon ante el Ministerio Público como seguimiento a la agresión que sufrieron por parte de miembros de la tribu Yaqui en el bloqueo que mantienen la carretera internacional a la altura de la Loma de Guamúchil. Los dos hombres, quienes trabajan para una empresa de mudanzas en la Ciudad de México, fueron atacados luego de tomar un video en la estatua del danzante Yaqui. Desde ese punto fueron perseguidos hasta la entrada norte de Ciudad Obregón. Además, los golpearon con una especie de vara y posteriormente también le dispararon. Ahí se ve el tráiler donde tiene los agujeros con impactos de arma de fuego. El caso es que una de las esquirlas de los proyectiles de arma de fuego lesionó a Héctor, lo lesionó en el pecho, mientras que al Kevin tuvo una herida en el abdomen, la cual también fue causada por los fragmentos de estas balas, debido a que interpusieron una denuncia, fueron requeridos por el agente del Ministerio Público, quien tomó nota de sus declaraciones de los hechos. Y le hablaron al patrón en México y le dijeron, oiga patrón, vamos a denunciar porque aquí la integridad de un servidor y la del Kevin, pues estuvo mucho en riesgo. Y queremos denunciar a ver si así ya toman cartas en el asunto. Lo que nos hicieron fue un intento de homicidio. Solo queremos que los culpables paguen, comentó Héctor, quien espera que las autoridades actúen conforme a derecho. ¿Qué clase de pantalones lo de estos individuos? Les repito, la gran mayoría cuando sufre algún tipo de agresión, lo que quiere es, vámonos, pelar gallo. Y dejan el asunto por la paz. Y sí, se van muy molestos, frustrados, encabritados con el Estado de Sonora, porque no nada más se enojan con los integrantes de la Enia Yaqui o los que están ahí en el bloqueo de la Enia Yaqui. Se enojan con todo el Estado de Sonora. No, hombre, Estado maldito ese que voy a pasar por ahí. No me manden a esa ruta donde tengo que pasar por el Estado de Sonora y menos por el área ahí donde están los Yaquis. Es lo único que hemos ganado con el paso del tiempo. Pero dicen las autoridades que ya están plenamente identificados, pero lo peor del caso es que Javier Lamar, que el día de ayer dijo que no va a hacer nada para quitarlos del bloqueo, que ellos se pueden instalar otra vez las veces que le quieran. Bueno, no lo dijo así, pero entre líneas. Los Yaquis son muy buenos para leer. Y ayer se instalaron nuevamente. Vamos a regresar precisamente con esa información.